Hola, soy el entrevistador Damián y hoy estamos en el colegio Dave Hiltarín para entrevistar a unas personas. ¿Qué opinas sobre los derechos? Pues que para todas las personas deberían tener todos los derechos del mundo, porque tanto como todos somos iguales. ¿Qué opinas sobre la igualdad? Que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. ¿De dónde eres? De España. Hay compañeros de España, de Rumanía y de Algeria. Bueno, esta fue la entrevista, así que yo me despido. Bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.